John William Cook es el ideólogo más importante de la izquierda peronista y hasta podría decirse en un sentido que inventó a la izquierda peronista porque fue el dirigente más izquierdista durante el primer gobierno de Perón. Mi querido jefe, la carta del 30 de septiembre estaba dedicada en gran parte a señalar graves fallas en la conducción peronista que actúa en la Argentina. El compañero H.B. me transmitió un resumen de sus observaciones. Me halaga que usted, una vez más, encuentre que mi planteo de la situación es correcto en sus líneas generales, aunque parecería que en materia de tácticas, en cambio, la coincidencia es mucho menos pronunciada. A su criterio, yo preconizo políticas extremas cuyas condiciones aún no han terminado de madurar y que, además, no toman en cuenta las circunstancias particularmente difíciles en que usted está obligado a desempeñarse. Nuestros pigmeos, lengua largas, aprovecharían para decir que eso ocurre porque pienso como castrocomunista y no como peronista. Peronismo y castrismo son modalidades nacionales de la lucha revolucionaria continental y tan artificial es pretender que sus soluciones son automáticamente transferibles como negar su relación dialéctica. De todo laberinto se sale por arriba. En el laberinto de la Argentina pueden pasar años sin encontrar la salida, porque a lo mejor no hay salida. Usted es el encargado de sacarnos de ese deambular que no llega a parte alguna. Lo ideal es que abandone España cuanto antes, desde donde no podrá dirigir una lucha decisiva ni dar a su política toda la amplitud necesaria. Bueno, mi querido general, cualquier cosa que necesite encargarme me la transmite a París, donde estoy retenido por la suspensión de los vuelos para Cuba. Soy otro caso de doble exilio. En la hora de peligro para el primer territorio libre de América, no puedo ir a ocupar mi puesto de combate. Le ratifico mi invariable amistad y mi confianza en el triunfo de nuestros ideales revolucionarios. Cuba.